Noticias Guajira Channel La prevención de los delitos en todos los municipios Porque esto viene trabajando con el municipio de Maicao Con el municipio de Fonseca Y con el municipio de San Juan y Riuacha Este proyecto se va a dar en todas las comunidades de Riuacha Tenemos la comuna 4, comuna 10, comuna 5 Y la comuna 1 y 2 de la ciudad de Riuacha Es muy bueno, porque la verdad es que estamos viviendo una ola de terror en Riuacha Con esos atracos, divinidades de cosas que se están viendo Y entre más seguridad haya, es mejor poder vivir en Riuacha El fortalecimiento de la seguridad también depende de nosotros Por eso, yo me calmo, yo denuncio Guajira Channel, saludos de todo corazón ¡Silva Estrena Go!